... ¡Presente! ¡Compañero Norberto Borresi! ¡Presente! ¡Compañero Norberto Borresi! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Esto es un proceso. La escuela viene desde el 2004, luchando codo a codo con alumnos, docentes, para conseguir los valores que Norberto Borresi realmente tenía. Solidaridad, la entrega por el otro, el querer ayudarlos. Y realmente yo me siento identificada, igual que toda la comunidad educativa, porque nuestros chicos son luchadores también. En otra época y desde otro lugar, pero vienen peleando por conseguir un futuro, por terminar un estudio secundario, tenemos madres y padres que traen a sus hijos acá al jardín para poder seguir estudiando y realmente es conmovedor. La escuela va a tener una identidad, la identidad no es poca cosa, es alguien que como referente en el barrio es fuerte, porque toda la gente lo conocía, lo quería y bueno, y es lo mismo que queremos para nuestros chicos. Es recordar a un luchador en una escuela pública y un defensor de la escuela pública, porque Norberto, con la Federación de Estudiantes Secundarios de aquel entonces, daba clases particulares en la Villa 21. La escuela pública recibe a todos, como Norberto Morresi quería. Es gratuita y no dejan la puerta a nadie por no tener dinero. Hoy damos una placa a la directora de la escuela en nombre de los docentes, en nombre de los 600 docentes detenidos desaparecidos y en nombre de la escuela pública y a favor del derecho a enseñar y aprender. Presentamos el proyecto y bueno, fue aprobado en las dos oportunidades con consenso absoluto de la legislatura y tampoco tuvo objeciones en la audiencia pública, por suerte. Y bueno, la verdad que una emoción enorme, porque por esas cosas y vueltas de la vida, Norberto Morresi fue un compañero de militancia al que yo conocí perfectamente en aquellos años 70 en la Unión de Estudiantes Secundarios. Y bueno, después la verdad que tengo un afecto enorme por sus padres, por Julio e Irma y bueno, fue para mí un honor y un orgullo poder presentar este proyecto, que fue una iniciativa de la escuela, que fue una elección hecha por los alumnos de la escuela y que bueno, que me parece tan importante que ellos tomen una escuela como esta en un barrio vulnerable, con alumnos que provienen de sectores vulnerables, una escuela de reingreso, que es una escuela de aquellos chicos que quedaron fuera del sistema y que están haciendo un esfuerzo por completar sus estudios. Lleve el nombre de Norberto, que era un militante de primera, un compañerazo, una persona que era todo solidaridad, todo bondad y que bueno, que lamentablemente el terrorismo de Estado, la dictadura militar nos lo arrebató tan joven. Es tan especial que hoy cumpliría 55 años y bueno, dentro de la emoción y el orgullo de esto, con el dolor de no tenerlo cerca nuestro, ¿no? Pero bueno, la vida quiso que fuera así. Pero lo que es importante, que por lo que él luchó con todos sus compañeros de la UES, enseñando a los chicos de acá de la Villa Zabaleta, 21 de la de Bajo Flores, él sin ser docente, era prácticamente, ejerció docencia. Porque él iba a las villas a enseñarle a los chicos, a leer y a escribir, a sacarlo de la droga y eso nos hacía sentir muy orgullosos. Y es algo tan importante que los genocidas asesinos creyeron que matando a cada uno de ellos terminaban con las ideas de los jóvenes. Pero no se dieron cuenta que lo estaban sembrando. Y en el 2003, con el gobierno de Néstor, le demostró que la juventud podía ser algo muy importante, que no es el futuro, sino el presente. Y bueno, y esa semilla, esa semilla que sembraron los militares asesinos, fueron naciendo estos jóvenes del 2003 en adelante, que con toda esa militancia, ese convencimiento, están luchando por lo mismo que luchaban los nuestros.